Sí, sí, vamos a bailar Oye vecina, vamos a bailar con Mateo y su teclado Manipasón Frey y Arturo Y yo la veo otra vez, paradita en la esquina Saben de qué estoy hablando, de esa que es mi vecinita Yo le quería decir, hermosa, oía usted rete bonita Y ella se me chingaba, y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita, esa es la vecinita 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 Oye vecina, vamos a bailar Con Mateo y su teclava Y yo le quería decir Oye Oscar este bonita Y ella se me chiviaba Y me movía las caderas Yo le quería decir Oye Oscar este bonita Y ella se me chiviaba Y me movía las caderas Que bonita, que bonita Esta es la vecinita 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 Uy, 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 uy Sa, 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 sa Ay, 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 ay Éxate muchacho Ricos porque ricos Para que lo cose bonito Sale calor Rrr Sacúdenlo, sacúdenlo Sacúdenlo, sacúdenlo San Corone, 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 San Corone Vamos a bailar, 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 eso, amigo César, de Pochito Cal, un susto, la voz para Pochito Cal, dile que oronco, eso, papá, eso, y muévelo, y muévelo, que no sé. Que bonita, que bonita, esta es la vecinita, que bonita, que bonita, esta es la vecinita, que bonita, que bonita, esta es la vecinita, que bonita, que bonita, esta es la vecinita. Saludos para la amiga la gente hermosa Allá por la ranchería Montaña La familia Cruz Bocanera ¡Ey! 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 ¡Eso! Saludos para la amiga Sandra de la Cruz Zaparrita de oro ¡Vámonos! ¡Ey! Saludos para la amiga Sandra de la Cruz Mira mami, yo te traigo más que maile Este ritmo que se llama chocolate Oye nena, tu cintura bate y bate Este ritmo que se llama chocolate Chocolate, 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 chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo bates Chocolate, 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 chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo bates ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 Saludos, saludos, saludos Allá para el maestro, el mago de los teclados Checame, checame Su amigo, Mateo y su teclado Y Freddy Arturo Gózalo compadrito Hey, 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 hey Qué baila, la gente hermosa Qué baila, muy bien Qué baila Rico producciones mighty tropical Héchale compadrito suero human Suero, al suelo Al suelo Menino compadre, venino Puedecida Polish Puede-cita Saludos, saludos, para toda la gente hermosa, vamos a bailar, se vale bailarlo, bailalo A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, allá para Cancún, Cancún, Quintana Roo Para Playa del Carmen, Puerto Ventura, para Puerto Ventura, para el amigo Mauro, Ríos Saludos Saludos para el amigo Carlos Mario, Cáliz, Zapata para el amigo Cáliz Arriba, quinta de cerdo, compadre, eso compadre, eso compadre, uuuh, uuuh Primera, segunda, tercera, cuarta, uuuh Vamos ¡Auuuh! Sabrosito, sabrosito, vámonos, adiós. Sabrosito, sabrosito, vámonos. 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 Sabrosito, 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 vámonos. Sabrosito, sabrosito, sabrosito. Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Y eso es para que tú la goces Chiquita Música Apartamento 3 Donde mi vida vivió un tormento Recuerdo aquel ayer Donde nunca borré mi pensamiento Música Apartamento 3 Que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel Quiso que todo lo pudiera hacer Música Apartamento 3 Si un cataclismo te derrumbara Música Me riera del ayer Con tal que todo ahí se borrara Música Apartamento 3 Música 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 Llorando me alejé Música Tengo un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú fingiste tenerme Una lágrima rodó Música Por mi triste mejilla Música Y el recuerdo de tu amor Música Que hace sufrir a mi vida Música Una lágrima y un recuerdo Música Y el recuerdo de tu amor Música Y el recuerdo de tu amor Música Música Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adeveras Que difícil tener que dejarte Sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraño Y a llorar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Música Música Perfumes de gardenia Música Tiene tu boca Música 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 En la playa se bañaba Una niña angelical Acaricia malas horas Música 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 Al enterar a la caseta A quitarse el bañador Su bañero le decía Música 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 Que tengo frío, si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo a cada Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Vemos a ver la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de calor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo a cada Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Tápame, 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 tápame Toca en la cumbia el sapón, para que te veas como brinca Toca en la cumbia el sapón, para que te veas como brinca El samba brinca de allí pa' allá, la rana santa de allá pa' acá El samba brinca de allí pa' allá, la rana santa de allá pa' acá Sapo, sapito, sapito, sapón, ya te agarraron Sapo, sapito, 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 sap Tócale en la cumbia el sapo, para que te veas como brinca Tócale en la cumbia el sapo, para que te veas como brinca Eso va brinca de allí para allá La rena está de allá para acá, esa múdica de allí para allá La rena está de allá para acá, sapo, sapito, sapito A ti agarraron el sapito, sapo, sapo, sapito, sapo Y a ti agarraron el sapito, sapo, 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 sapo Y a ti agarraron el sapito, sapo, 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 Otra vez, otra ¡Ey! ¡Vamos a la casa! Tocale la cumbia al saso Para que te veas como brinca El saso brinca de allí pa' ya La ramada de allá pa' ja El saso brinca de allí pa' ya La ramada de allá pa' ja Saps, sapito, sapito, sapso Ya te cargaron sapito, sapso Saps, sapito, no sapito, sapso Ya te cargaron sapito, sapso ¡Sampa! 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 Sampa, sampa Sampa, sampa Me viene, viene, viene Eh O sea ¡Alé! Viendo para ti familia ¡Susión! Vemos a la manera de Alas Al estilo de Alan El saborcito del piano El piano viejísimo Con saborcito Sampo, 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 sampo Sampo Ok, seguimos, seguimos familia, continuamos Ánimo Vamos a mover el bote, por ahí saludamos a la familia Vamos a recortar temita Inicialmente va a estar solicitado por los amigos que se encuentran bailando en el piso Como llegaríamos a complacer este buen tema para todo el mundo Bailando, disfrutando, pasando super sabroso esta bonita noche Bonita tarde familia, ánimo Ahí saludamos a Maribel y a Andrea Ánimo familia Vamos a ver este bonito tema, dice Este ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso El juguito de naranja Me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir, olvida toda tu pena Ya verás que cosa buena, hoy te voy a compartir Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda chamaca Y baila, con ella está cansarla Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Ala, escoja a una linda chamaca Y baila, con ella está cansarla Joguito, juguito de naranja El ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso Es juguito de naranja Me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir, olvida toda tu pena Ya verás que cosa buena, hoy te voy a compartir Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda chamaca Y baila, con ella está cansarla Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda muchacha Y baila, con ella está cansarla 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 Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha y baila con ella hasta alcanzarla Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta alcanzarla Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Jogulo, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora enviamos un saludo para todas las que se fueron a Acapulco Pero sin permiso Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Y recordando los años sesentas Nos vamos en el taxi 039 Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajando, viajaba con mi morena Pero al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Pero al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, lo que me duele Oye, morena, ¿cuál es tu aguaje? Dame la vía, voy de carrera Porque tú llevas en tu cartera Que es de nylon una pulsera Ya no recuerdas cuando dijiste Y me jurabas que eras soltera Y me jurabas que eras soltera Me prometiste nos casaríamos Y ahora resulta que eres canchera Arta Arta Que va por vos Y arta Y arta la pata que me arta ¿Qué pasa conmigo? Vuelo 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 ¿Qué pasa conmigo? Vuelo En el En el Y continuamos moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita Bueno, ahora un aplauso para el viejito del violín ¡Vamos todos! ¡Sabor, sabor! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Ya agarramos un ritmo! ¡Colombiano y sabroso! ¡Adiós! ¡Ve, ee, 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 ee! ¡Wee, weeh, 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 waa grey! ¡Colombiano y sabroso! a la burrita, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita, me coge el machete y mételo a su vainita, mételo a su vainita, mételo a su vainita, ve que va a llover y el camino es culebrero, el camino es culebrero, el camino es culebrero, pero como me voy yo me Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero 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 Y si me muero por ti revivo negrita Volveré a nacer si me muero Volveré a nacer para amarte Volveré a nacer si me muero para quererte Volveré a nacer para no olvidarte Ay, para quererte nací, ay, para quererte nomás 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 Y aunque sea con una chaparrita Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaforrita Ay, siempre que yo voy a un baile Me busco ya una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjenme estar, bailar y gozar Bailando no bebo, me quiero entregar Si tocan un porro yo no me despego Bailando la gorda yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse musos y agarren sus parejas, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse musos y agarren sus parejas, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita, que me esté ahí tan solita, sacan a bailar a la juera, pues así que es pachadera Sacan a bailar a Zenobia, porque sé que es la de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera, y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera, y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse musos y agarren sus parejas, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse musos y agarren sus parejas, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita, que me esté ahí tan solita Sacan a bailar a la güera, que es así que es pachadera Sacan a bailar a Zenobia, porque sé que es la de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera, y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Sacan a bailar, sacan a bailar Ok mi gente, vamos todos los bailantes, mano arriba Salgan a bailar, siente el ambiente Salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar Jejepa Sac, 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 sac Salgan a bailar, salgan a bailar Cumbanchero de los Tuxtlas Macorina, contraataca Macorina, 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 Macorina Se acordan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina 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 Ponte a bailar aquí Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mí me dicen, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sálcalo, salcalo! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Magorina, Magorina, Magorina Magorina, Magorina, Magorina ¡Qué rita cascadita de cacao! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Magorina, Magorina Magorina, Magorina Y estas si son viejas y que buenas Del Torrujo ¡Sale calor! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece marea la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que esté fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanco Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanco La muchacha me sacaba borrachito por el ron La muchacha me sacaba borrachito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos Hoy nomás, mi, este es el ritmo y el sabor De Tropical del Sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Morte Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme, va por un Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado Que no salen a la puerta Me paso de lado a lado Con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado Que no salen a la esquina No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo es sin cuidado Y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo es sin cuidado Y muy lleno de aventuras No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Yo no me caso Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra, monstruo de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Te echo yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida bonita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra, monstruo de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Te echo yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida bonita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! ¡Aquí te lo arroces! Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Te echo yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida bonita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra, monstruo de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer ¡Hueba! Y arriba las niñas Azorradas Y esto va para que goce Toda mi gente bonita de llave La Unión Americana ¡Hueba! 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 Y empezamos con el ambiente sabroso y guapachoso! Si la cumbia tuviera cuerpo Si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo Si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los ciruelos, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba en la cosecha de mujeres Nunca se acaba en la cosecha de mujeres Nunca se acaba en la cosecha de mujeres Nunca se acaba Si no me quisiera no andaría diciendo Que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estaría llorando Y mira mi vida cuanto cuanto llanto Si no me quisiera Porque sufres mi amor Si no me quisiera Porque lloras de amor Si no me quisiera Porque sufres mi amor Si no me quisiera Porque lloras de amor Y seguimos con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón Tiburón, tiburón, tiburón Tiburón, tiburón, tiburón Tiburón a la vista, bañista Un tiburón quiere comer De mi pellejo no va a poder Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera Quiereme a mi quinceañera Andele si quinceañera Quiereme a mi quinceañera No se sienten todavía amigos Porque van a continuar Moviendo la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se pone malita Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que baila mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba Con su pollera colorada Por eso le digo Mire, grita linda, ven pa'ca Con su pollera colorada Vayan pa'ca Mi negra linda Que caray Con su pollera colorada Ay, como sandunguea Esa negrita soledad Con su pollera colorada Vayan pa'ca Mi negra linda Que caray Con su pollera colorada ¡Oyelo! ¿Te acuerdas? Rosa María Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Y cuando estaba sentadita Y en la arena Me decía con su boquita Vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita Y en la arena Me decía con su boquita Vente vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Vaya mister Oigan muchachos, yo soy Enrique Martínez El que nunca tiene miedo si se trata de bailar Y mis Martínez, el pollo vallenato que escandela Cuando se va a bailar Y mis Martínez, el pollo vallenato que escandela Cuando se va a bailar Oigan muchachos, oigan la nota como la goza el vallenato Oigan muchachos, oigan la nota como la goza el vallenato Y ahora a bailar todos Este bonito merece que ¡Vaya! ¡Ey! ¡Ey! Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata Entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata Rosario, no seas ingrata Entrégame ya tu amor ¡Ey! 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 Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Y esto es... El sabor que venena Alex Mar ¡Exprimo Capitalísimo! ¿Qué no? ¡Madre Martínez! ¡Jujuy! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y ahí venimos llegando! ¡Puro sabor! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!